Sí, vamos avanzando, evidentemente que es siempre un trabajo demandante, cada lluvia modifica todo el trabajo de calles de tierra, pero tenemos que seguir trabajando, sobre todo para garantizar la movilidad de los vecinos y reforzar las áreas donde pasan los colectivos y todo eso. Se han hecho 400 cuadras de ripio, tenemos mil más programadas con la provincia y otros esquemas de trabajo, hay inclusive planes de pavimentación de la calle Las Margaritas, de la calle Iberá, de la avenida Santa Catalina. Estamos buscando todas las posibilidades de mejorar la circulación urbana y ir con pavimentos a lugares estratégicos. Se está trabajando mucho en el alumbrado, se están modificando artefactos LED, cambiando por los tradicionales y los tableros, los tableros que están muy deteriorados en toda la ciudad, empezando por Laguna Seca, 17 de agosto, y bueno, y reforzando toda la iluminación de la ciudad. Se duplicaron los equipos de bacheo, las últimas lluvias han quebrado, como dicen muchos sectores del pavimento, así que vemos que es perentorio realizar todo eso para mantener la pavimentación de la ciudad.